La noche de ayer se inauguró en Galería Códice una exposición que reúne a tres generaciones de pintura nicaragüense y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Juanita Bermúdez, directora de Galería Códice. Doña Juanita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti Juan Carlos, es siempre un gusto estar en este programa. Doña Juanita, la exposición reúne trabajos de Hugo Palma, Denis Núñez y Javier Valle Pérez. ¿Cuál es el punto de unión de estos tres talentos tan diferentes? Bueno, en realidad todo parte de un homenaje que yo quise hacerle a la pintura nicaragüense y a los artistas nicaragüenses que han pasado por Códice desde el año 91 y por ejemplo Hugo y Denis Núñez participaron en la exposición inaugural y Javier hizo su primera exposición en el año 1997 en Galería Códice. O sea que prácticamente... Están regresando a casa, por así decirlo. Sí, por así decirlo. Y en otras ocasiones han expuesto muchas veces allá, pero yo por eso, así como era a todos los artistas, yo me quise sintetizar en tres que han sido tradicionalmente muy cercanos a Códice. ¿Estilísticamente se puede encontrar una relación entre ellos? No, para nada, para nada. No se puede encontrar ninguna relación porque, bueno, la mayor parte del público conoce la obra del maestro Hugo Palma, que es un clásico, es un manierista del siglo XX y del siglo XXI, como él mismo se considera su paleta ocre, algunas veces naranja, azul y uno que otro rojo. Luego lo de Denis, ¿no? Muy expresionista, muy espontánea, tirando a lo abstracto, pero en esta obra hay algunas cosas figurativas, pero en su mismo estilo, ¿no? Mucho con el dripping, esto como la pintura chorreada, ¿no? De Jackson Pollock. Tenemos, bueno, la pintura de Hugo Palma y Denis Núñez, ellos están muy comprometidos con el medio de la pintura. Sin embargo, Javier Valle tiene algunas incursiones en otros medios y otras expresiones. Bueno, es que eso es una novedad que estamos presentando a partir de esta exposición, pero en realidad siempre Javier se ha dedicado a la pintura. Es un muchacho egresado de la Escuela de Artes Plásticas, dedicadísimo a la pintura. Es un hombre que pinta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, incansable. Y su leitmotiv siempre han sido los juguetes. Él cuenta que de niño no tenía con quién jugar, entonces siempre jugó solo con sus carritos, con sus aviones, sus trenes. Y eso es lo que refleja, y ha reflejado siempre. De tal manera que ahora que está incursionando en esta nueva expresión, se toma juguetes, por ejemplo, unos carros Fox Bayen, lindísimos, y los interviene con la impronta de su pintura. Y en realidad han sido muy bellos. ¿Cuál es? ¿Se puede diagnosticar el estado de la pintura nicaragüense actualmente? Bueno, yo pienso que es muy buena, desde luego. Hay grandes brotes de arte contemporáneo, hay toda una generación más joven de artistas contemporáneos, pero la pintura se mantiene inalterable, ¿no? Yo pienso que la calidad y la ética y el gusto por una bella estética de los artistas no cambia, ¿verdad? Eso no va a cambiar nunca la calidad de la pintura nicaragüense. ¿Las nuevas generaciones le están dando la espalda a la pintura o todavía lo aceptan como un medio de expresión viable? Bueno, hay artistas, hay muchos artistas, muchos jóvenes que están estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, pero al mismo tiempo, pues, los nuevos lenguajes del arte contemporáneo, la instalación, el video, toda esta relación con la psicología, con la filosofía, las cosas cambiantes del mundo, los apasiona, ¿no? Y eso los hace expresarse en nuevos lenguajes. Pero hay otros que siempre se mantienen fieles a la pintura. Y los que ya eran pintores desde antes no van a dejar de serlo. Yo tengo la teoría de que la gente, pues, nace con un talento específico y el que nació para pintor va a ser pintor y nada lo va a distraer de ese camino. Exactamente. Y, bueno, ya vemos todos los artistas del Grupo Praxis, muchos de los cuales pasaron por códices, que ya fallecieron, murieron siendo pintores. Un ejemplo extraordinario es el maestro Alejandro Arostegui, Arnoldo Guillén, que toda su vida... Que el maestro Arostegui se mantiene activo. Absolutamente. Y muy fiel a su propio lenguaje también, ¿no? Que los colores aqua y las latas y los aluminios pegados. La exposición Tres Generaciones estará en Galería Códice, ¿hasta qué fecha? Hasta el 4 de junio. Así que yo invito a todo el público. Realmente es una exposición hermosísima. Las obras son de gran formato y hacía rato que no había una exposición tan pesada como esta. A lo largo de esta entrevista hemos mostrado imágenes de las pinturas, pero yo siempre insisto en que no es lo mismo verlas en persona. Claro que no. Es impresionante. Especialmente la dimensión de las obras del maestro Palma. Hay dos cuadros enormes de 3 metros por 1,50 de alto. Y todos son de gran formato. Doña Juanita Bermuda, muchas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto.